Vamos a hablar ahora de vosotros en singular. Primero de ti, Javier. Los dos siempre habéis dicho que la música es algo muy importante en vuestras vidas. Pero para ti, por ejemplo, si yo toco... Y mira, directamente, Juan Emilio. ¿Qué significa para ti esto? Pues para mí significa lo mismo que cuando me levanto hasta mañana y venía aquí. ¿Sabes? Para mí es como recordarme a mi yo pequeño. Yo me emociono también. Ya somos dos. O sea, que no creas. Es como recordarle a mi yo pequeño que todo me va a ir bien. Me lleva a ese momento en el que cuando empezaba la serie, cuando empezaba tu serie, de repente me sentía contento. Joder, con la sintonía del médico-familio. No te preocupes, si es que ese es el poder que tiene la música. Joder, pero tú sabes que mi hermana y yo llegamos a escribir una carta cuando éramos pequeños. Metimos unas fotos nuestras y escribimos a la familia Martín, porque queríamos formar parte de la familia Martín. Y lo enviamos en el buzón y fue como... Esa serie representaba muchas de las cosas que Maca y yo necesitábamos. Y era el momento de alegría, ¿sabes? Era el momento de... Hubiera pasado lo que hubiera pasado y yo sonaba esa sintonía y me ponía a saltar en la cama. Y me recuerda mucho a mi hermana y me recuerda mucho a... Que forma parte de eso, de lo que yo quería de pequeño, de estar en la tele, de formar parte de algo único, de algo especial. Estar aquí, yo me levanto feliz. Digo, o sea, que me va a entrevistar el señor Emilio Aragón. El abuelo. El señor, el que yo quería que fuera mi padre. ¿Sabes? Y yo encantado de que seas mi hijo. Bueno, lo podría ser perfectamente. Ven a mis brazos. Sois un poco... Ojalá. Sois un poco del mismo perfil. Sí, ojalá. Sí, 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 veo que nos entendemos bien. Sí, 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 sí.